Es complicada la situación de Corina porque la mamá no podría venir a meterse en la clandestinidad con Corina. O ni bien llega, la gente seguiría en la mamá para ver dónde está ella. Entonces, digamos que en presencia no puede estar con ella. Tienes razón, es complicado. Pero si a mi hija le está pasando algo como lo que le está pasando a Corina, yo no estaría tomándome fotos con artistas en otro país. Estaría acá, tal vez no con ella para no perjudicarla, pero estaría acá para que cuando ella coja el teléfono o ella me necesite, yo esté ahí presente. No, y debe estar pasando a Corina un momento súper difícil. ¿Con quién es a Corina en ese momento? La depresión por la que debe estar pasando. Porque nosotros la podemos criticar, pero cómo ella debe estar ahorita, su situación... Y hablando de su situación, Brunela, es importante recalcar que sí, han rechazado el pedido de Avias Corpus, pero ese era un pedido que no había presentado la defensa de Corina. O sea, ellos no estaban amparados en que esto los iba a...